Hola, hola con todas mis chicas verdes cuponeras, muy buenos días, bienvenidas una vez más a mi canal cupones gratis, espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Hoy mis chicas les quiero compartir unos planes de ofertas o un plan de ofertas de la tienda de Walgreens con los mejores especiales que tendrá comenzando lo que será el día domingo 8 de septiembre y se terminarán lo que será el día 14 de septiembre. Así que bueno mis amores pónganse cómodas y vamos a comenzar. En los productos de Revlon vamos a tener un especial que cuando compramos la cantidad de dos el tercero será totalmente gratis. En mi tienda estos que ustedes ven aquí están por la cantidad de 9 dólares y 97 99 centavos. Por dos vamos a pagar 19 dólares y 98 centavos. Recuerden que el tercero queda totalmente gratis así que por los tres en total pagaremos sólo 19.98. Vamos a estar utilizando dos cupones de 3 dólares para productos Revlon que vendrán en los periódicos de esta semana. Y bueno mis chicas aquí quiero dejarles una observación. Walgreens no recibe cupones para los productos gratis así que ese es el caso o motivo por qué vamos a estar comprando la cantidad. Vamos a estar utilizando solamente dos cupones. Después de usar estos cupones nuestro total baja a 13 dólares y 98 centavos o 4 dólares y 66 centavos cada uno. Pero si ustedes tienen el cupón de 10 dólares en la compra de productos de Revlon que es un cupón que estuvo dando la tienda de Walgreens hace algunas semanas. Pueden utilizarlo en esta compra y el especial pues les quedaría muchísimo mejor. Si ustedes prefieren comprar estos otros productos que son concealers o bases para el rostro. Estos en mi tienda también están por la cantidad de 9 dólares y 98 centavos. Vamos a comprar tres pero solamente pagaremos por dos. Recuerden que los productos de Revlon y Omay están compras dos y el tercero es totalmente gratis. Por los tres se haría un total a pagar de 19.98. Para estos productos vamos a recibir cupones de 4 dólares en la compra de un producto para el rostro. Usaremos dos de esos al final pagaríamos la cantidad de 11 dólares y 98 centavos o 3 dólares y 99 centavos por cada uno. Una vez más si ustedes tienen cupones de los de 10 dólares para estos productos los pueden utilizar aquí. Vamos a tener un especial en lo que es los productos del Thai, los productos del Downy. También van a estar incluidos aquí y las toallitas de Bones. Estos van a estar que cuando compramos la cantidad de tres nos van a dar 3 dólares en Registry Award. Estos en mi tienda o bueno en todas las tiendas estarán en precio en especial por 2 dólares y 99 centavos. Vamos a comprar tres. Antes de cupones pagaremos la cantidad de 8 dólares y 97 centavos. Vamos a usar tres cupones de 50 centavos para lo que son los productos Dye, Downy y Bones. Que ustedes pueden comprar uno de cada uno de estos productos. Este cupón salió en el RetailMeNot 98. Después de estos cupones nuestro total baja 7 dólares y 47 centavos. Nos regresan un Registry Award de 3 dólares. Haciendo el precio final 4 dólares y 47 centavos por los 3 o 1 dólar y 49 centavos por cada uno. Los productos de Cotonel también estarán en especial en 6 dólares. Para estos productos tenemos un cupón de 1 dólar en los libritos de Walgreens. Y adicionalmente tenemos un cupón de 1 dólar que saldrá en los periódicos SmartSource 9.8. Después de estos dos cupones nuestro total baja a 4 dólares por este producto. No se me hace mal precio pero si ustedes tienen cupones de porcentaje y los quieren utilizar en este producto lo pueden también hacer. Recuerden que para los cupones de porcentaje tienen que descontar los cupones del librito de Walgreens. Para que el especial pues les cuente al total del cupón de porcentaje o de la cantidad que ustedes tienen para gastar. También tenemos un especial que van a estar en 2 por 5 dólares. También cuentan las servilletas o 2.99 cada uno. Para estos productos tenemos un cupón de 1 dólar en la compra de 2 que llegó en los periódicos RetailMeNot 8.25. Después de utilizar este cupón nuestro total baja a 4 dólares o 2 dólares por cada producto. Para las bolsitas de Nice esta semana tendremos un cupón en el circular de Walgreens. Que dejarán estas bolsas por 99 centavos. Los productos Hulls también estarán en especial esta semana en 2 por 5 dólares. Para estos productos vamos a recibir un cupón de 1 dólar en la compra de 2 productos Hulls. Que llegarán los periódicos SmartStores 9.8. Después de este cupón nuestro total por estos 2 productos baja a 4 dólares o 2 dólares cada uno. Los productos Windex y de la marca de los Scrabbing Bowl van a estar en 2 por 6 dólares o 3 dólares y 79 centavos cada uno. Para estos productos recibimos un cupón de 1 dólar en la compra de 2 que vendrán los periódicos SmartStores 9.8. Después de este cupón nuestro total baja a 5 dólares o 2 dólares y 50 centavos cada uno. Para mi punto de vista la recomendación aquí sería que si ustedes necesitan estos productos deberían añadirlos en sus compras con los cupones de porcentaje. Si todavía no han visto su aplicación les recomiendo que la chequen ya que la aplicación, ya que la tienda de Walgreens nos puso nuevos cupones de porcentaje para la próxima semana. Los productos de tintes de Garnier estarán en 6 dólares y 99 centavos. Hay un cupón de 2 dólares para estos productos que los recibiremos en los periódicos del RetailMeNot 9.8. Después de estos cupones nuestro total baja a 4 dólares y 99 centavos por cada producto. Un especial que queda totalmente gratis esta semana será en los productos Crest. Estos van a estar por 2 dólares y 99 centavos y cuando compramos la cantidad de 2 nos van a estar regresando un Registry Reward de 4 dólares. Vamos a comprar 2 antes de cupones por los 12 nos hace 5 dólares y 98 centavos. El circular está anunciando que vendrá cupón de 2 dólares para un producto. Utilizaremos este cupón. Nuestro total baja a 3 dólares y 98 centavos. Nos regresan 4 dólares en Registry Reward haciendo esta compra totalmente gratis. Como este especial dice la palabra buy o comprar lo pueden pagar con puntos y recibirán su Registry Reward sin problema. En los productos de Garnier tenemos el especial que estarán en 2 por 7 dólares o cada uno 3.99. Vamos a comprar 2 por 7 dólares. Vamos a usar un cupón de 1 dólar que está en el librito del mes de Walgreens. Vamos a estar utilizando también lo que será un cupón de 4 dólares en la compra de 2 productos Garnier. Este cupón vendrá en los libritos del RetailMeNot 9.8. Al final pagaremos un total de 1 dólar por los 2 productos o 50 centavos por cada uno. Algunos productos de la marca de Malt's Apple Juice van a estar por 2 paquetitos por 5 dólares. Están varios incluidos pero el domingo veremos exactamente cuáles son. Vamos a estar utilizando un cupón de 1 dólar para estos productos. Quedan los periódicos del SmartSource 728. Después de este cupón nuestro total baja a 4 dólares o a 2 dólares por paquete. Hay unos paquetes que vienen 6 paquetes de jugos. Así que pues esa sería la mejor opción para esta transacción. Un especial también que pueden aprovechar esta semana será en estos helados Magnum o también están incluidos los M&M's. Pero el mejor precio quedará en los Magnum ya que tenemos cupones. Estos productos van a estar en 2 por 8 dólares. Hay un cupón para imprimir 1 dólar para los productos Magnum. Vamos a usar 2 cupones de estos. Nuestro total baja a 6 dólares. Haciendo los productos Magnum por 3 dólares. Recuerden que la aplicación de Saving Star está regresando un reembolso de 5 dólares cuando gastamos la cantidad de 25 dólares en estos productos. No necesariamente tiene que ser en una sola compra. Lo pueden hacer por diferentes compras. Solamente que tengan muy en cuenta hasta qué fecha van a tener el reembolso de la aplicación de Saving Star. Y bueno mis chicas bellas, eso ha sido todo por el video de hoy. Como les digo, la tienda de Walgreens nos dio unos cupones de porcentaje que los podemos empezar a utilizar desde el día domingo. Chequen muy bien cuáles son los cupones que ustedes tienen. Cuáles son las mejores ofertas que pueden combinar. Como siempre, aquí les dejo varias opciones de compras. Varios especiales que ustedes pueden ver qué cupones vamos a recibir y qué cupones no. Espero que pues ustedes los puedan aprovechar mis chicas bellas. Y pues no se olviden de regalarme un like al video si les gustó. Suscribirse a mi canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y bueno mis chicas bellas, yo me despido y conmigo será hasta la próxima. Besitos, bye. Chau, bye.